Inicia el partido, una mega pizza, está en el centro de la mesa, la patada inicial llega hasta la yarda 20, el coreback tiene la pelota, está buscando el primer y 10, lanza y el receptor la tiene, obtiene el primero y 10, el corredor la tiene, deja atrás a los defensivos, va a llegar hasta el área de anotación, nadie lo va a alcanzar y touchdown, anota y el corredor festeja con la afición, este partido está buenísimo, el partido número 49 termina empatado, empiezan los tiempos extra